Ha habido un rumor de un sector que demanda para el año que viene un nivel de tango. ¡Qué gran verdad! La respuesta es... ya veremos. Pero que estaría bien que lo escribierais en la encuesta final. Y en el nivel 4 hemos decidido improvisar un tango y para lo cual vamos a pediros un motivo. Elia nos dará un, como dice mi amigo, un espectro sonado. ¿Alguien que cante un motivo? ¿Otra vez? Creo que no se escucha bien en el espectro, por favor. Pero una cosa importante es que el tango se llama acefalea. Y es porque lo que vamos a intentar es convertir este motivo en acefalo. ¿Qué significa que entra después del tiempo fuerte? Así que voy a contar el 4 y al respecto del tiempo fuerte, estas mismas notas la idea es que alguien... Si son dos, pues ya tenemos que hacer. Cante el mismo motivo de manera rítmica y hace parado. ¿Estáis preparados? Un, dos, tres y... Y, un, dos, tres y... Y, un, dos, tres y... Y, un, dos... Vamos a hacerlo un poquito más largo, si no se nos acaba el tango en un minuto. Gracias. 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 Gracias.